Siempre que se tiene un avión, de niño, de caro chico, ¿me entendí? De tu copia de 16 años. ¿De mi? Stefan Kramer es un imitador. Tiene una hermosa familia. El vecino ideal. Bienvenido al barrio compadre, ¿ah? El productor perfecto. Vas a estar más tranquilo de poder tener tiempo para tu familia, weón. Y un amigo proactivo. ¿Qué es tu onda de esta puesta? Hasta que un día... Es una falta de respeto y yo no lo voy a permitir. No lo voy a aguantar. Te inscribiste, mantengamos la calma. Y no quiero que me inviten nunca más. Aló. Cuenta conmigo en lo que usted quiera. Sí, si no te voy a fallar. Que yo no soy esto el profesional. Aló. Crearían el plan perfecto. ¡Este es falta! ¿Tú tienes que descalcar? Sí. El programa es perfecto para ti. Viene como anillo al dedo. Estefan, participamos en el concurso, por favor. Famosos cantando con sus parejas no famosas en busca de un sueño. Dos semanas. Una semana gana, la otra te elimina. Y la última pareja que clasifica a la tercera semana. Estefan se enfrentará a su peor enemigo. Te jodaría hasta el fin para que estés junto a mí. ¡Ay, no! Estefan Kramer en... Estefan vs. Kramer. Hola, ¿sabes lo que pasa? Aquí se me cayó una pelota en el patio de atrás. Quería saber si tú me la pude pasar. Yo sabía que se iba a decir... Pronto en Cines.